Hola que tal gente guapa de youtube como están espero estén muy bien y hoy les traigo al canal un nuevo vídeo y en este vídeo les traigo una configuración para el Dolphin emulador que recientemente fue actualizado y que ha mejorado muchísimo espero y le den mucho amor a este vídeo y les pido amablemente que se suscriban compartan y activen la campanita para que no te pierdas de ningunos de mis vídeos y antes de continuar miren detalladamente cada configuración que vaya haciendo y ahora los dejo con el vídeo x de a a a a a bye y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.